Del 19 de diciembre al 1 de enero, el personal administrativo del Sistema DIF que preside la señora Claudette Canturrosas de Salinas tendrá su periodo vacacional de invierno, motivo por el cual los centros asistenciales permanecerán cerrados. José Luis Pintado Gamboa, director general del Sistema DIF, señaló que solo permanecerán abiertos los centros Semillas de Amor, Casa Hogar Mi Casa DIF, Asilo Vida y Esperanza y el módulo CAMEF con personal de guardia. El personal disfrutará del periodo vacacional y retomará actividades el 2 de enero para atender a la población en el área jurídica, psicológica, médica, gestión de beneficios y apoyos, entre otros. También se estará atendiendo en redes sociales para los que tengan alguna duda, pueden encontrarlos como Sistema DIF de Nuevo Laredo.